Operativos motorizados, patrullajes a pie y puestos de registro se implementaron este miércoles en la colonia Carolingia y el Milagro Zona 6 de Misco con la finalidad de reducir hechos delictivos. La ministra de Gobernación Eunice Mendizábal dijo esto es parte de una planificación estratégica para integrar el apoyo del ejército que contribuya con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Los operativos serán por tiempo indefinido mientras se tome el control del área, expuso la funcionaria.